Mientras que en Islandia, este lunes, algunos habitantes de Grindavik pudieron ir a sus casas por unos minutos, luego de haberlas evacuado el fin de semana. Y esto en medio de una intensa actividad sísmica que podría anunciar una erupción volcánica. Tras varias horas esperando en su auto, los vecinos pudieron entrar brevemente para recoger muebles, objetos decorativos y animales de compañía. Esto fue en presencia de policías y personal de protección civil. Esto dijo uno de los residentes. Estaba aquí solo para limpiar mi casa, lo que podía, y tomar las esenciales y algo para los niños. Los presentes de Navidad y cosas así. Todo es esencial.